Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro más de la ya saliente colección Hollywood Cars que como yo ya les dije cuando revisé a mi otro auto de esta colección, al Grease Lining de Grease, salió gracias a el diario Las Últimas Noticias y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el DeLorean DMC-12 de 1981 de la película Facto de Future, bueno, como todos sabemos Facto de Future es una película, es una trilogía de películas de ciencia ficción que se produjeron en 1985, 1989 y 1990 respectivamente producida por la compañía Universal Pictures, bueno, como sabemos esta película trata sobre la vida de un adolescente llamado Marty McFly, el cual vive en una ciudad ficticia californiana llamada Hill Valley y bueno, él como sabemos es amigo de un científico llamado Emmett Brown, también conocido como Doc Brown o Doc Emmett Brown como quieran decirle y bueno, y él inventa una máquina del tiempo que está basada en un automóvil DeLorean modelo DMC-12 y bueno, como todos sabemos el DeLorean DMC-12 solo duró dos años en producción y duró dos años en producción ¿por qué? porque porque aunque tenía, aunque se planeaba que este auto fuera construido en serie de hecho en el año 82, un año antes de que se iniciara la marca cayó arrestado John DeLorean por tráfico de drogas y bueno, y eso llevó a esta automotriz a la bancarrota y bueno, y este auto, el DMC-12 se conoce como DeLorean y se conoce así porque es el único modelo de dicha marca y bueno, estos autos principalmente estaban, estos autos principalmente se fabricaban en el Reino Unido, en Gran Bretaña pero todos se hicieron con el volante en el lado izquierdo porque estaban dirigidos principalmente al mercado estadounidense y bueno, pero algunos de estos se modificaron poniendo el volante al lado derecho para que se conduzca por Gran Bretaña ya que en ese país se conduce desde el lado derecho y bueno, también decirles que esta marca revivió en el año 1997 en Houston, Texas lo revivió un empresario de Estados Unidos para volver a producir el DeLorean y sobre todo producir piezas de repuesto para estos autos recordemos que este auto fue este diseño europeo de hecho fue diseñado por Giorgetto Giuriario quien es el fundador, quien era fundador de la compañía de diseño automotriz ItalDesign y bueno, y tiene precisamente tecnología británica, automotriz y bueno, recordemos que 7 de estos autos, 7 de los DeLorean se usaron para la filmación de la trilogía Volver al Futuro recordemos que hasta ahora solamente existen 3 ya que, bueno, 2 de los 3 existentes los posee Universal Studios en su sede central en Los Ángeles, Orlando y por otra parte, un tercero fue restaurado y fue vendido en una subasta por 850 mil dólares es algo así como 600 millones de pesos chilenos y bueno, recordemos que los que interpretan en Volver al Futuro a los protagonistas, por ejemplo a Marty McFly lo interpreta Michael J. Fox y al Docky McBrown, Christopher Lloyd y bueno, aquí pueden ver a este auto bueno, pueden ver que la carrocería es totalmente de color gris ya que el modelo real está hecho de acero inoxidable tiene acabado de acero inoxidable y bueno bueno, podemos ver, por ejemplo, el parachoque típico del DeLorean de la trilogía Volver al Futuro de hecho este es de la primera película y bueno, tiene aquí unos cables que, bueno, son los circuitos del tiempo y bueno, también podemos ver podemos ver el depósito de plutonio que, bueno, para la primera película es reemplazado por un es reemplazado por un reactor casero llamado Mr. Fusion del año 1015 el cual usa basura como combustible y bueno podemos ver aquí las turbinas que tiene este auto podemos ver podemos ver las luces traseras en color rojo la patente o matrícula dice Outime y bueno también podemos aquí podemos ver podemos ver más instalación ficticia de este auto para el viaje en el tiempo adentro se supone que está el condensador de flujos y bueno tiene grabadas sus puertas tiene su espejo retrovisor su limpio para brisas bueno, podemos ver que las ruedas son de caucho son de hule bueno, podemos ver que los las llantas son grises también bueno, podemos ver las luces en color blanco las luces de iluminación en color blanco ahí podemos ver que en la parrilla está incrustado el logo de la marca de Lorean y bueno bueno gira sin ningún problema el auto también podemos ver que los cristales son transparentes y bueno se pueden ver los detalles del interior como por ejemplo uno de ellos dos de ellos el volante el ya mencionado condensador de flujos la palanca de cambio y bueno los asientos del pasajero y del conductor y bueno también decirles que como ha sido modificado el DeLorean a lo largo de la trilogía bueno como yo ya le dije anteriormente el depósito de plutonio el depósito de plutonio es reemplazado por el ya mencionado reactor casero Mr. Fusion que como yo ya le dije usa basura como combustible y bueno en la y además en la misma película en la misma segunda para la misma segunda película se le se le agrega un un sistema de vuelo ya que bueno en el año 1015 según volver al futuro lo lo todos los autos vuelan y bueno también bueno y a raíz de lo y a raíz del golpe del golpe de un de un de un relámpago que le llega al DeLorean al final de la segunda película se le echa a perder los circuitos de del tiempo y y destruye por completo el sistema de vuelo del de la máquina del tiempo y bueno y eso traslada al DOC al año 1885 es decir el siglo 19 traslada al DOC a ese a ese año con el luego de que tuviera fallas previas cuando iban a a reparar el presente el presente es decir 1985 y bueno también decirles que cuando Marty McFly y DOC y DOC del año 1955 descubren en una en una antigua mina el el DeLorean que que ha estado escondido ahí desde el 80 desde 1885 cuando lo ocultó el DOC del año 85 ahí bueno lo saca lo sacan de la mina posteriormente posteriormente reparan los circuitos del tiempo y bueno y los nuevos circuitos del tiempo están ubicados acá en la parte frontal en el capó frontal del auto y bueno también decirles que en el año cuando llega posteriormente para viajar al año a DOC y MARTY cuando viajan al año a su año de origen 1985 estos son el DeLorean es empujado por una locomotora de vapor y bueno y estas ruedas son reemplazadas por ruedas de trenes del año 1885 y bueno y cuando llegan al puente del futuro Barranco Eastwood como se va a llamar durante el transcurso de la película como se va a llamar en el transcurso de la película la tercera película que bueno originalmente se iba a llamar Barranco Clayton pero y sigue siendo sigue llamándose Barranco Shonash y bueno el DeLorean desaparece en ese puente que está todavía en construcción en el año 1885 y finalmente la locomotora la locomotora cae en el barranco y explota bueno cuando llega a 1885 el DeLorean aparece y bueno y cuando y cuando Marty sale y después de que Marty salta desesperadamente del DeLorean un un tren la la golpea y la destruye por completo y bueno y al final de la tercera película y al final de la tercera película al final de la tercera película aparece Doc Emmett Brown con una locomotora de vapor basada en el DeLorean precisamente y bueno y esa locomotora tiene dos nombres se llama E.L.B. Train o Tren Julio Verne y bueno y bueno como sabemos aparecen Doc y Clara su novia de 1885 ya casados y junto a sus hijos Julio y Verne y también aparecen y también vuelve junto a Einstein que es el perro de de Doc en en 1985 porque en el año 55 su perro se llama Copérnico y bueno así es más o menos el transcurso de la película y precisamente en la película viajan al tiempo para arreglar acontecimientos que 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 es como lo recuerdan como por ejemplo cuando el Doc por ejemplo en Volver al Futuro 2 vuelve Doc viaja en 1955 para reparar el presente de 1985 y bueno que curiosamente el mismo lugar donde viaja a Marty en la primera película y bueno eso es todo eso es más o menos el transcurso de esta película de Back to the Future y bueno como conseguí este auto bueno este auto no lo compré sino que me lo regalaron me lo regalaron sin caja en el me lo regalaron me lo regaló sin caja mi papá ahora ahora fue que me lo había regalado me lo regaló hace muy pocos días el sábado me lo había regalado y ahora lo tengo por fin en mi poder y bueno y decirles que en el Persa Bio Bio voy a seguir voy a tratar de seguir voy a tratar de seguir coleccionando más autos de la película Hollywood Cars me gustaría conseguir también al Pontiac Transant de Dos Pícaros con Suerte también conseguir al Plymouth al Plymouth el Plymouth Fury de de la película Christine o tal vez al al Ford Mustang de de la película 60 segundos con Nicolas Cage y bueno yo recomiendo 100% este auto para todos los fanáticos de los automóviles en especial para los fanáticos de las películas Volver al Futuro y también para los que les gusta coleccionar autos de películas y bueno 100% recomendable para esas personas y con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse nos vemos en otra ocasión adiós camifuera chao